Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este primer magno sorteo de la Fundación Cano Vélez Ayudo y Me Gusta Hace. Soy Berenice Salinas y esta noche voy a estar acompañándolos durante todo este sorteo. Agradecemos la presencia de todos ustedes y a todos ustedes desde sus hogares, recordándoles que estamos transmitiendo para todo el estado de Sonora desde Megacanal. Agradecemos también la presencia de todos y todas las asociadas, fundadores y patronos de la Fundación. Sean todos ustedes bienvenidos. Y por supuesto, le doy la bienvenida y le solicito también un aplauso para el licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, presidente de la Fundación y creador de esta iniciativa. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y por supuesto, el agradecimiento es para ustedes que con su boleto contribuyeron a ayudar a más de 35 mil familias en el 2013. Y este año vamos por las 50 mil familias y hogares que se verán beneficiados por la Fundación Cano Vélez en salud, alimentación, ecología, deporte y por supuesto, educación. Y bueno, recuerdo también la presencia de esta noche de la licenciada Leonardo Cecilia Sánchez Esquerra, que es interventora de la Secretaría de Gobernación. Bienvenida, licenciada. Al igual, el licenciado Rafael Gastelum Salazar, titular de la notaría pública número 97. También bienvenido esta noche. Y por supuesto, para conocer un poco más de la labor de la Fundación Cano Vélez, ayudo y me gusta a hacer, los invito a que me acompañen a ver un video que nos hable un poco de la labor tan importante que esta fundación realiza en todo el estado de Sonora. Adelante con el video. Con el fin de promover una cultura de integración social y corresponsabilidad solidaria, la Fundación Cano Vélez Ayudo y me gusta une sus manos y corazones de quienes quieren trascender y ayudar siendo parte de la solución, de quienes quieren mitigar la lucha y el dolor, de todos los días de las familias sonorenses que solo nos piden una oportunidad para salir adelante. Porque aunque no lo creas, en Sonora hay muchas familias donde un plato de comida, cuando llega, es todo lo que llega en un día. Familias que tienen que decidir quién es el hijo que estudia y quién la hija que trabaja. Familias donde el ingreso a cuentagotas de uno, aunque no alcance para nada, tiene que alcanzar para todos. Gracias a la ayuda de manos trabajadoras, de agricultores, ganaderos, constructores, comerciantes, médicos, profesionistas, madres y padres de familia sensibles ante esta situación de hambre y desigualdad social para los sonorenses menos afortunados, la Fundación Canoveles Ayudo y Me Gusta está trabajando arduamente con diferentes programas. Apoyamos con material y clínicas deportivas principalmente a ligas o clubes deportivos en las disciplinas de ciclismo, fútbol, voleibol y béisbol. Lo hacemos con el fin de fomentar la práctica permanente del deporte como una contribución al desarrollo humano y la salud física y mental en la comunidad. Hemos patrocinado a 230 equipos deportivos con uniformes y material deportivo. Hemos entregado 215 bicicletas, 3,274 uniformes y 13,700 pelotas y balones. Un grupo de médicos realiza jornadas de salud concientizando sobre la importancia del chequeo médico y de atender puntualmente las indicaciones del doctor. Se presta especial atención en la salud ocular y auditiva y énfasis en la hipertensión, diabetes y obesidad, ya que son las enfermedades con mayor incidencia en Sonora. Hasta el día de hoy hemos realizado 923 análisis clínicos, 1,632 diagnósticos de la vista. Se han entregado 5,040 lentes pregraduados y se han ofrecido 2,160 consultas médicas generales. Dicen que me cuide las presiones, triglicéridos, colesterol y todo eso, pero con los medicamentos y una poquita dieta todo va a salir bien. Estamos visitando constantemente las colonias de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Echojoa, Guatabampo, Magdalena y San Luis Río Colorado para entregar paquetes nutricionales y víveres a las familias con mayores necesidades. A un año de haber iniciado este programa, hemos beneficiado a más de 30,000 familias con paquetes nutricionales y hemos entregado más de 223 toneladas de perecederos. Yo entré de coordinadora porque me gustó el plan del trabajo del señor Cano Vélez de la fundación que hacen los estudios socioeconómicos y les entregan la despensa a quien en verdad lo necesita, no lo entregan nada más por entregar. Pues la despensa viene muy buena equipada, trae leche, trae harina, trae puré, frijol, lo esencial para una familia, para las cenas, la leche, el frijol, pues ya sirve para toda la semana y la harina, pues ni se diga para las tortillas. Está muy, muy bien y espero que sigan adelante ayudando mucho más gente, pues ya nos lo prometió el señor Cano Vélez. Nos proponemos contribuir a que la educación y la adquisición de conocimiento sean el camino para hacer frente a los retos de este cambio de época que impone la sociedad de la información. Hemos entregado 15 mil paquetes escolares y mochilas a los estudiantes de las familias de la Fundación Cano Vélez Ayudo y Me Gusta. Para fomentar la concientización sobre la importancia del medio ambiente y la sustentabilidad, hemos formado 12 pandillas ecológicas para rescatar los parques y espacios públicos. Cada niño adoptó un árbol, lo plantó y se ha comprometido a cuidarlo diariamente, involucrándose así en la transformación de su entorno y tomando conciencia de la importancia de incorporar a su vida hábitos que estén en armonía con el medio ambiente. La Fundación Cano Vélez Ayudo y Me Gusta ha apoyado 12 planes de negocio y gestión financiera, con el fin de impulsar a sonorenses en el ámbito empresarial. Como parte de su labor humanitaria, la Fundación Cano Vélez Ayudo y Me Gusta ha entregado 32 mil cobijas para ayudar a mitigar el fuerte frío que afecta en el invierno a las familias sonorenses. Estos apenas son los primeros pasos que nos llevarán a cumplir con el objetivo de ayudar a los 693 mil sonorenses que al día de hoy viven en pobreza alimentaria y que requieren, con urgencia, salir del estado de alta desnutrición y fatiga que a diario los deja sin aliento. Por eso, hay que seguir unidos por un Sonora en el que el futuro sea el que las familias sonorenses que las familias han imaginado para sus hijos y donde cada una de ellas pueda llegar sin carencias a ese futuro que se merece y a través de su propio esfuerzo. Súmate y sé parte de la Fundación Cano Vélez Ayudo y Me Gusta, uniendo tu mano y tu corazón a esta fundación que, sin afanes de lucro, está sembrando en Sonora la semilla de una manera más humana de existir. Pues definitivamente el aplauso es muy merecido porque la Fundación Cano Vélez nos demuestra que realiza un trabajo muy arduo y muy importante para miles de familias sonorenses. Y para seguir platicando más acerca de esto, quiero invitar también esta tarde que nos acompaña la arquitecta Angelina Muñoz Fernández, y es coordinadora estatal del sorteo Fundación Cano Vélez, que viene a platicarnos un poco más acerca de esta gran labor que realiza. En el aplauso para ella, por favor. Gracias, Berenice. Muy buenas noches a todos y todas que nos acompañan en este auditorio y a usted que nos está viendo en casa y le da seguimiento puntual a este emocionante evento que culmina para nosotros muy gratificante porque hace exactamente 150 días el presidente de la Fundación Cano Vélez reunió a los patronos de esta fundación, al staff de la misma y dijo, tienen que exprimirse el cerebro buscando alternativas para hacerse de recursos para poder llegar a más familias sonorenses que ocupan de esta ayuda tan importante que la Fundación les brinda. De tal forma que se empezó con esta organización, empezó la planeación y contra todos los pronósticos llegamos a esta tercera etapa del sorteo, muy contentos porque además la recepción por parte de la gente para adquirir, comprar un boleto para este sorteo fue magnífica. El boletaje se agotó, como si fuera una extraordinaria función de un evento extraordinario, el boletaje se agotó. Y eso no es más que el fondo real del por qué se organizó el evento. El motivo, y yo creo que quienes adquirieron un boleto lo han de ver sentido, igual que todos los que colaboramos en esta organización, el sentimiento de ayudar gratifica. Así que el lema que tenemos de ayudar, porque me gusta, y creo que se ha convertido al revés, me gusta ayudar. Y creo que en esta ocasión, cada quien que tiene una esperanza fijada en sus dos números, que están en cada boleto que adquirieron, seguramente va a darles a ustedes la posibilidad, no solamente de quedarse con uno de los magníficos premios que pudieron adquirirse, que pudieron estar a tiempo para poderlos hacer en este magno sorteo una realidad, gracias a todos aquellos que con su patrocinio, con su apoyo, pudieron permitir que estos magníficos premios hoy estén al alcance de muchísimos sonorenses que tienen un boleto en su mano. De tal forma que solo nos queda agradecer al staff, al gran equipo que colaboró en la organización, a todos aquellos vendedores. Logramos, gracias por recibirnos en los establecimientos de más de 82 establecimientos que pusieron como punto de venta su negocio, su establecimiento comercial para poder comercializar estos boletos. Todos los que participaron como vendedores personales, que fueron más de 300 en todo el estado. Y bueno, esos grandes apoyadores que sumaron más de 15 carteras para su venta, que también fueron para nosotros un gran, gran apoyo para que en este tiempo récord de cinco meses hayamos logrado organizar, si no a la perfección, sí, con muchas enseñanzas y muy exitosamente, un sorteo de esta naturaleza. Muchísimas gracias a todos y buena suerte. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo ya estoy desesperada por conocer a los ganadores de este primer magno sorteo de la Fundación Cano Vélez AC. Ayudo y me gusta AC. Y antes les explico, se van a utilizar cinco ánforas numeradas que van a permitir extraer y construir el número ganador para cada uno de los siete premios. Siendo el primer número el premio de mayor valor y así sucesivamente hasta completar los siete premios. Y ojalá que ustedes también ya tengan en mano su boleto, porque en este momento vamos a arrancar con el magno sorteo. Antes, un momentito por favor, antes, les recuerdo. Y les cuento que vamos a ver también otro video, porque yo, al igual que ustedes, quiero volver a ver los premios que hay esta noche. Así que adelante con el video en este momento. Y bueno, la suerte sigue para todos, por supuesto. Ojalá que, imagínense que el ganador esté aquí, ¿no? Ojalá que así sea, ojalá que sea yo. No se crean. En Sofán por apoyar a las familias sonorenses, la Fundación Cano Vélez Ayudo y Me Gusta ha organizado su primer magno sorteo. Con la participación de socios fundadores, coordinadoras de participación ciudadana y amigos, se ha logrado colocar 50 mil boletos en todo el estado. Este primer magno sorteo tiene como premios principales una casa de dos plantas y tres recámaras con clóset completamente amueblada y equipada, con sala, comedor, cocina integral, estufa y refrigerador, lista para ser habitada en el fraccionamiento del conquistador en Hermosillo. Con un valor total de 1 millón 430 mil pesos. Una casa de dos plantas y dos recámaras con clóset, equipada y amueblada, con sala, comedor, cocina integral, parrilla y refrigerador en las misiones residenciales en Ciudad Obregón, con un valor total de 675 mil pesos. Un pick-up Savero 2014, excelente para el trabajo, con gran estabilidad y con aguante para carga. Tres Yetas Clásico 2014, equipados con aire acondicionado, ideal para uso personal y familiar. Y un séptimo premio, un cheque de caja por 100 mil pesos. Además de estos premios, el primer magno sorteo de la Fundación Canoveles Ayudo y Me Gusta, incluía la oportunidad de ganar en un raspadito uno de los 600 premios instantáneos que constaron de boletos gratis o una bicicleta. De esta forma, la Fundación Canoveles Ayudo y Me Gusta, fortalece en este 2014 sus programas, con el fin de cumplir con su misión, que es la de unir esfuerzos comunitarios para ayudar a las personas y familias sonorenses que demandan el apoyo solidario, mediante la instrumentación de programas creativos y permanentes vinculados al deporte, salud, alimentación, educación y proyectos productivos para mejorar su calidad de vida y con ello coadyuvar en el desarrollo humano. Ahora sí, yo creo que ya queremos conocer al ganador o ganadora después de ver nuevamente los premios que esta noche van a tener dueño. Entonces ya les expliqué la mecánica, hay cinco ánforas que van a permitir extraer y construir el número ganador para cada uno de los siete premios. Así que damos inicio, vamos a ver girar las ánforas esta noche y a todos los presentes y en sus casas, muy buena suerte, de verdad, ojalá que tengan su boleto a la mano, imagínense que en este momento sea su nombre el que yo dé a conocer. Recuerden el primer premio, una casa mueblada en el fraccionamiento del Conquistador Hermosillo con un valor de un millón cuatrocientos treinta mil pesos, recordando que está al poniente de la ciudad, una de las mejores zonas para vivir tranquilamente usted y su familia y sobre todo que nada más va a llevarse las maletas, nada más las maletas se las va a llevar para instalarse porque es una casa, ¿qué digo? Casa, casota, amueblada, ya lista para que usted nada más llegue con su ropa y demás. Y bueno, ya tengo aquí el número ganador del primer gran premio, es el sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho, repito, sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho, muchas felicidades, un aplauso, ¡qué emoción! Ahorita me van a pasar el nombre de este primer gran premio, la casa, ¡qué bárbaro! ¿Quién no quisiera una casa? Imagínense, y digo, ayudar es muy padre, pero ayudar y ganar, pues mucho mejor, entonces esa es una de las ventajas de estar ayudando a la Fundación Canoveles Ayudo y Me Gusta Hace. Ahorita me van a dar a conocer el primer premio, ojalá que ya, y mientras podemos seguir girando las ánforas, chicas, porque también les recuerdo que el segundo premio es una casa amueblada en fraccionamiento a las misiones en Ciudad Obregón, con un valor de seiscientos setenta y cinco mil pesos, imagínense nada más, digo, una casa aquí o donde quiera, nos va a caer de maravillas, pero bueno, yo estoy esperando a que me den a conocer el nombre, porque el número ya lo tenemos, pero ahora hay que conocer al ganador, eso se pone qué bárbaro, a mí me dan nervios, no sé si se gané yo porque no quiero ver mi número, pero de verdad ya estoy muy nerviosa y ya quiero conocer el nombre del ganador o ganadora de este primer gran premio, así que en ese momento ya la interventora y el licenciado están dando fe y legalidad para que el boleto llegue con nosotros y por supuesto conozcamos a este ganador y ahí vienen las chicas que nos están apoyando, gracias también por supuesto a todo el staff que forma parte de este primer magno sorteo porque han hecho un trabajo espléndido. Y bueno, por aquí ya tengo a el primer ganador de esta casa en fraccionamiento El Conquistador, con un valor de un millón cuatrocientos treinta mil pesos, es para Daniel Medina, con el número 066858, 66 mil 858 y que es de México DF, por supuesto, porque recuerden, ayudar podemos ayudarlo desde aquí o desde cualquier punto donde nosotros estemos, así que el aplauso hasta DF se nos va este primer gran premio. Y ahora sí es momento de conocer al segundo ganador, al segundo número ganador de la casa mueblada en fraccionamiento Las Misiones en Ciudad Obregón con un valor de seiscientos setenta y cinco mil pesos y ya tenemos el número por allá, lo están mostrando. Híjole, imagínense también una casa en Obregón, ¿se irían a vivir para allá o qué harían con ella? No sé qué haría. Y bueno, ya tiene ganador, por supuesto, es el número 43 mil 538, repito, 43 mil 538 es el segundo premio de este primer magno sorteo de la Fundación Cano Vélez. Ayudo y me gusta hace, de igual manera, ahorita les voy a dar a conocer, por supuesto, a este segundo ganador. Qué nervio, sé qué bárbaro, qué emocionante que el que, quien haya ganado me esté viendo en este instante y puede decir ya tengo mi casita, tengo mi vida lista, me llevo mis maletas con toda la familia. Y bueno, están divinas las dos casas, de verdad, aquí en Hermosillo y tanto en Ciudad Obregón. Y ya ven, una de las ventajas de ayudar es esta, que podemos recibir un gran premio como este. Así que, ahora sí, preparados aquí dentro y en sus casas, porque ya tengo por acá el nombre del segundo ganador. Y es para Grupo Construcciones, Grupo Construcciones con el número 43 mil 538 de aquí de Hermosillo. Un aplauso también para ellos, felicitaciones, Grupo Construcciones. Y bueno, es el segundo premio, La Casa en Obregón. Y por supuesto, el tercer premio es un Pick Up Sadeiro, que está divino también. Entonces, es momento de conocer al ganador de este tercer premio, chicas, ahí estamos viendo. Y bueno, es momento de conocer al tercer premio, al afortunado ganador del tercer premio, que es un Pick Up Sadeiro. Y bueno, ya tenemos por acá el número, ya lo estamos mostrando ahí en su imagen. Y bueno, suerte, suerte para todos, vamos a conocerlos en este momento. El número es 74 mil 489, 74 mil 489. Muchas felicidades, es el afortunado ganador de una Pick Up Sadeiro. Por supuesto que está divino, nada más las llaves listas. Y usted recorre a donde quiera ir en su Pick Up, que la verdad está muy bonito. Y aparte faltan tres automóviles más, tres Yetas, que están también de lujo, color rojo. Ya nada más para que ustedes, listos, se suban y a dar la vueltecita con toda la familia. Y bueno, ya estoy a momentos de conocer al ganador de este tercer premio, que es la Pick Up Sadeiro. Y bueno, les recuerdo que este es el primer magno sorteo de la Fundación Cano Vélez. Ayudo y me gusta, y estamos transmitiendo para todo el estado de Sonora. Porque las familias del estado de Sonora, tanto aquí en Hermosillo y en todo, todo el estado, son las que se ven beneficiadas en los rubros de deporte, alimentación, salud, educación y ecología por medio de la Fundación Cano Vélez. Ayudo y me gusta, ¿eh? Y bueno, yo ya estoy desesperada, ya quiero conocer el nombre del tercer premio La Pick Up Sadeiro. Así que ahí viene la chica con nosotros, me lo hace llegar en este instante. Y es para Guadalupe Careaga, de Obregón, Sonora. Guadalupe Careaga, el aplauso, por supuesto, con el número 74,489. Y ahora sí, seguimos girando las ánforas, seguimos girando, porque vienen los tres yetas, por supuesto. Así que en este momento sacamos al cuarto ganador de esta noche, que es un yeta. Un yeta sedán divino, así que en este momento se forma el número. Así que espero que me lo mostremos primero a imagen. Y bueno, suerte, la suerte sigue. Esto no ha terminado, así que todavía podemos ser ganadores. Entonces, el boleto en mano o el boleto cerca, para que, ojalá, ojalá que nos llegue por acá. A ver, es un yeta divino, que aparte, los yetas son unos carrazos, ¿eh? De verdad que sí. Y a ver, estamos ganando para ayudar, qué magnífico eso. No donde quiera sucede, pero aquí con la Fundación Canove les ayudo y me gusta. Sí pasa. Ahora sí, estamos dando a conocer el número. Bueno, qué emoción, qué nervios, un yeta, un automóvil de lujo, de lujo está esto. Así que esperamos. Y ahora sí, conocemos al ganador, que es el número 82,768. Repito, 82,768. Muchas felicidades porque se lleva su yeta. Y bueno, en un momento más, el aplauso, por supuesto. Vamos a conocer al siguiente afortunado ganador. Las chicas regresan sus números a las ánforas. Y por supuesto, en este momento, les pido que giren de nueva cuenta. Vamos a girar porque viene otro yeta, el segundo yeta de esta noche. Y son tres, ¿eh? Así que sigue la suerte, sigue la suerte aquí y allá en casita. Ojalá que ya caiga más cerca el premio esta noche. Pero bueno, siguen girando. Y ahora sí, tenemos por acá, tenemos ganador de un yeta que está divino. Verónica del Campo, aquí en Hermosillo. El aplauso para ella. Verónica del Campo con el número 82,768. Ya se está formando por allá otro yeta. Así que ahí estamos presentándolo. Y bueno, vamos a conocer, por supuesto, al ganador de este segundo yeta. Tenemos el número, es 50102. A ese es el número, 50102. ¡Felicitades! Y por supuesto, el aplauso. Porque otro yeta se nos va en este momento. Y en un momento más vamos a conocer, por supuesto, al ganador o ganadora, al quien le pertenezca. Y todavía queda otro automóvil más. Otro automóvil más para cerrar con los autos esta noche. Y por supuesto, darle paso a este cheque por 100 mil pesos. Estamos esperando a la interventora dando fe y legalidad. Aquí ya vieron que todo está claro, que todo es recto. Y que están siendo, ustedes mismos están siendo testigos de este gran sorteo que se está llevando a cabo para la Fundación. Cano Vélez, ayudo y me gusta, hace. En este momento, espero que me lo traigan. Así que, qué emoción. Qué emoción. Y es para Mariana Gluyas. Mariana Gluyas de Hermosillo. 50 mil 102 es el número. 50 mil 102 es el número. Bueno, nosotros seguimos. Por supuesto, es el tercer. El tercer premio, el tercer yeta. ¿Sí? A ver. Vamos con más, por supuesto. Este es el último yeta, el último yeta de esta noche. Estamos formando el número. Qué emoción, qué bárbaro, qué bárbaro. Ya queremos conocerlo. Ya tenemos por ahí el número formado. Así que, nos vamos, por supuesto, conociendo al ganador de este tercer yeta. Y después le vamos a dar paso al cheque de 100 mil pesos. Imagínense nada más. Qué emocionante. Y bueno, tenemos por acá el número 32 mil 516. 32 mil 516 es el ganador o ganadora. Así que, vamos a conocer en un momento más el nombre de esta persona. Afortunados ganadores todos. Y por supuesto, agradeciendo, agradeciendo a todos ustedes que contribuyeron comprando su boleto para beneficiar a miles y miles de familias del Estado de Sonora a través de la Fundación Cano Vélez. Ayudo y me gusta, hace. Así que, qué emoción, el último automóvil de esta noche. Así que, vamos a conocer, vamos a conocerlo en este instante. Ahí estamos haciendo ver que todo está más que claro, más que conciso. Y bueno, ya las chicas están a punto de entregarme el número del afortunado ganador esta noche de el último automóvil, Jetta Sedán, que está, pero de lujo, de verdad. Así que, en este momento, Grisel Ozuna, de Nogales, Sonora. El aplauso para ella, con el número 32,516. Grisel Ozuna se lleva un automóvil Jetta, que está divino. Y ahora sí, un cheque. Imagínense un chequecito por 100 mil pesos. Vacaciones, hay quien preferiría pagar deudas, hay quien prefiera terminar de pagar la casa, o simple y sencillamente ahorrarlo para el patrimonio familiar. Ahí están las chicas girando y eso está formando el número. Último premio, séptimo premio de esta noche. Un cheque por 100 mil pesos que la Fundación Cano Vélez Ayudo y Me Gusta hace. Tiene para ustedes, así que, suerte, suerte porque es el séptimo premio. Yo los veo aquí un poco nerviosos, ¿verdad? Pues, ¿cómo no? Si aquí tenemos el boleto listo ya nada más para escuchar nuestro nombre. Vamos a ver quién es el afortunado ganador. Es el séptimo premio de esta noche. Ahí lo estamos mostrando en imagen. Ojalá que alcancen a verlo desde su casa. Así es que están más que listos con sus boletos. Y bueno, aquí lo voy a conocer. Es el número 59568. 59 mil 568. Es el ganador de este cheque por 100 mil pesos. Séptimo premio de la noche de la Fundación Cano Vélez Ayudo y Me Gusta hace. Y bueno, ya vamos a conocer. Ya lo tienen ahí, ya nada más lo van a pasar a la interventora y al licenciado. Para que den fe de que todo está listo y con esto cerrar, por supuesto, los premios de esta noche. Así que, suerte, suerte para todos, de verdad. Y bueno, ya nada más esperando, esperando al ganador o ganadora de este fabuloso cheque por 100 mil pesos. De verdad, premios asasos los que tuvimos esta noche. Y hay que esperar los futuros, por supuesto, porque ese es el primer magno sorteo. Y esperemos que haya mucho más, porque esperamos seguir contando con su ayuda también. Así que, atención. Séptimo premio de la noche, un cheque por 100 mil pesos. Es para Nora Domínguez de Hermosillo Sonora. ¡El aplauso! ¡Nora Domínguez con el número 59 mil 568! Y bueno, con esta ganadora damos por cerrado, por supuesto, lo que es el sorteo. Y como ya vieron los premios, yo creo que el año que entra o en unos meses vienen, pero más fabulosos todavía. Así que, a los ganadores, felicitaciones. No están por aquí, pero de seguro están en su casa viéndonos. Así que, muchas felicidades. ¡Ah, aquí hay un ganador! ¡El aplauso, por supuesto! Ya ven, les digo. Ahí lo vemos. Ahí está uno de los ganadores esta noche. Muchísimas gracias. Y qué bárbaro, qué suerte, qué suerte. Bueno, ahora les quiero pedir, por supuesto, al licenciado Jesús Alberto Cano Vélez. A que suba con nosotros y nos dé unas palabras. Porque yo me imagino, licenciado, que usted, al igual que nosotros, está más que emocionado con ese primer magno sorteo. Así que pase para acá conmigo, que es el presidente fundador, creador de esta iniciativa, que está ayudando a miles de familias de Sonora. El aplauso para él y muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Bueno, pues después de haber visto con emoción el resultado de este primer magno sorteo de la Fundación Cano Vélez Ayuda y Me Gusta, es el resultado, como bien se dijo aquí, de un gran esfuerzo. El, como se dice coloquialmente, pues nos aventamos. ¿Por qué? Porque había que hacer un esfuerzo, por primera ocasión, de esta magnitud, que implicó esfuerzo del equipo de trabajo, por supuesto, muchos desvelos, mucho trabajo a lo largo y a lo ancho de Sonora. Implicó una gran participación ciudadana, hubo una enorme respuesta al grado tal de que el 100% de los boletos se vendieron. Y eso para mí y para todos los socios y asociados de la Fundación, por supuesto que es muy satisfactorio. Como todas las cosas que se emprenden, como yo he venido siempre diciendo, cuando vayas a hacer algo, hazlo bien, si no, no te metes. Nos salió muy bien. Nos salió muy bien con el apoyo de los ciudadanos, de los amigos, de los comerciantes, de los industriales, de los ganaderos, de los profesionistas de todo el Estado que participaron. Y como se vio, se repartió por ciudades los premios. En Obregón, se repartió aquí en Hermosillo, por supuesto, en Nogales y México, Distrito Federal. Y eso hace que nos sentamos con mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque el año pasado, el 2013, logramos atender a 35 mil familias en materia alimentaria, 35 mil hogares. Para el presente año nuestra meta son 50 mil familias, 50 mil hogares. Se dice fácil, recorrer Sonora todos los sábados y domingos, además de que es agotador físicamente, pero sí es muy satisfactorio. Cuando uno ve a un niño o a una niña que abre su litro de leche y se lo bebe en frente de nosotros, te das cuenta cómo esos niños tienen hambre. Cuando ves a una ancianita o a una madre soltera que te da las gracias y te dice gracias porque hoy no tenía para comer. Ese tipo de cosas llegan al corazón de las personas. A mí me llegan y seguramente también a ustedes. Por eso la fundación se llama Fundación Cano Vélez Ayudo y Me Gusta. Porque más que un eslogan es una satisfacción de servir, de ayudar, de apoyar a los más necesitados de nuestro Estado. Cuando tenemos una meta claramente definida, cuando hemos mapeado Sonora y vemos que existen más de 600 mil personas en Sonora todavía que están en pobreza alimentaria y en pobreza extrema. Hemos detectado 952 colonias en las principales ciudades del Estado de Sonora. Las estamos atendiendo. Ya tenemos una oficina con un centro regional de acopio aquí en Hermosillo, otra más en Ciudad Obreón que atiende el sur de Sonora, otra más en San Luis de Colorado que atiende aquella región del Estado, aquella esquina del Estado que atiende San Luis de Colorado, Puerto Peñasco, Caborca y Sonorita y otra más, y la abrimos en diciembre pasado, en Nogales que atiende la región norte del Estado. Esos cuatro centros de acopio regionales y oficinas nos dan la cobertura donde existe el 85% de la población de Sonora. No quiere decir que en este año no vayamos a los pueblos de la Sierra de Sonora. Por supuesto que no vamos a ir. Vamos a iniciar con Ures, a que aquí nos acompañan pronto y así sucesivamente. El esfuerzo que hacemos todos en serio, yo lo aprecio mucho, sobre todo a Angelina Muñoz, la arquitecta como coordinadora de este evento. Gracias, Angelina, por su apoyo. Salió magnífico. Gracias por tus palabras. Describiste muy bien lo que es la fundación claramente definida. Gracias, por supuesto, a los socios aquí presentes. Gracias a la señora interventora de la Secretaría de Gobernación por su apoyo, por dar fe, por supuesto, de acuerdo a su encomienda y sus funciones a este magno evento. Y, por supuesto, gracias al señor notario Rafael Gastelum, que también da fe en su calidad de notario público. Gracias a ustedes. 50 mil despensas, 50 mil familias para el presente año es un gran esfuerzo. Lo vamos a cumplir. Por supuesto que lo vamos a cumplir. Ya lo hicimos el año que entra. Fácilmente les puedo decir que lo haremos este presente año. Y como salió tan bien, ya estamos preparando el segundo magno sorteo de la Fundación Cano. Muchas gracias. Muy amables. Salió muy bien y definitivamente. Gracias. Y vamos por esas 50 mil familias. Vamos por esas 50 mil familias sonorenses que se verán beneficiadas este año por la Fundación Cano Vélez. Ayudo y me gusta hace. Muy buenas noches. Con esto damos por terminada este primer magno sorteo. Agradeciendo, por supuesto, a todos los que nos acompañaron y a usted, a usted que con su ayuda está beneficiando a muchísimas familias del Estado de Sonora. Por supuesto, necesitamos que se sigan sumando. Necesitamos mucha ayuda, muchas manos. Y bueno, este fue el primero y ahora nos vamos. Vamos a esperar el segundo magno sorteo, por supuesto. Y también les vamos a pedir su ayuda porque recuerden que cuando damos recibimos al doble. Muchísimas gracias y muy buenas noches. aplausos. 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 Aplausos.